¿Qué es Bitcoin? Es dinero digital de persona a persona sin intermediarios. ¿Sabes lo que ha ocurrido en los últimos 10 años? En los últimos 10 años se ha minado 18 millones de Bitcoin, de los cuales 13 millones están en circulación, 4 millones están perdidos. Un millón fue minado por Satoshi Nakamoto, quien tuvo el 60% del hash power en el inicio. 3 millones faltan por minar. ¿Qué está pasando ahora mismo? El Bitcoin ha triunfado. Tiene un hash power tan alto, 90 exahash, que lo hace indestructible y la sociedad del Bitcoin ya es aceptado como el oro digital. Ahora nace el Bitcoin 2.0. Es anónimo, descentralizado y código abierto igual que Bitcoin. No tiene CEO, no pertenece a nadie. Al tener el mismo protocolo, o sea ADN, su adopción puede llegar a tener éxito, ya que puede utilizar toda la infraestructura creada por Bitcoin en estos últimos 10 años. Este Bitcoin tiene dos mejoras. Primero, tiene una doble llave privada, lo que lo hace recuperable en caso de pérdida o robo. Segundo, su proceso de halving es cada 6 meses en lugar de cada 4 años, con lo cual el reparto para los mineros será 8 veces más rápido que con el del Bitcoin original. ¿Qué podemos ganar? No se sabe. Es una apuesta muy arriesgada. El potencial de ganar existe. Ahora bien, ¿qué podemos perder? Si este Bitcoin 2.0 no despega, las máquinas sirven para minar Bitcoins, que sigue siendo el oro digital. Si se descentraliza y nosotros no participamos, entonces sería una pena no haber apostado sabiendo lo que ya ocurrió con el primer Bitcoin. En caso de ver el potencial, los pasos son Compra Bitcoin Con los Bitcoin compra TeraHash para minar Bitcoin X Obtener 1.400 días de minería La rentabilidad es incierta. La minería de Bitcoin X es un proceso complejo, especulativo, de riesgo y que debe ser entendido como una decisión de alto riesgo. Alto riesgo puede llevar a la alta recompensa, pero también puede llevar a la pérdida total.